Empezamos con la etapa de reacondicionamiento en un plan que nosotros llamamos de preventivo de atención del edificio del hospital, que tiene que ver con todas las refacciones que empezamos a hacer en un ala de internación, en las habitaciones donde nos estamos ocupando de todo lo que es la instalación de agua caliente, la remodelación completa de los baños de esas alas de internación. Esas alas de internación tienen todas aire acondicionado frío-calor, que esa fue una gestión que en su momento se hicieron los legisladores locales de la ciudad con la intendencia también, o sea que van a tener su aire acondicionado, que para poder instalar los aires acondicionados hubo que hacer previamente toda una mejora de la instalación eléctrica de esa ala de internación y que obviamente no tenía agua caliente que de ahora en más lo va a tener. Esto tiene un costo de no llegar al millón de pesos, se cubre totalmente con una partida presupuestaria desde el Ministerio de Salud como corresponde, porque hay un Ministerio que se debe hacer cargo de estas obras. El otro anuncio que queríamos hacer es que, bueno, ha llegado hoy a la ciudad de Firmat, al SAMCO, un equipo de rayos totalmente nuevo. Este equipo fue comprado por el Ministerio de Salud de la provincia, hemos decidido nosotros desde el nodo que venga a la ciudad de Firmat. El equipo de rayos que nosotros teníamos, obviamente un equipo que funcionaba, pero vamos a tener un equipo mucho mejor y totalmente nuevo. Ese equipo tiene un costo de un millón y medio de pesos aproximadamente. Hoy acaba de llegar al SAMCO, en estos días se va a estar colocando. Y el otro anuncio que también nos pone contentos es que este año el Ministerio de Salud tiene un programa que nosotros le llamamos de cupos jerarquizados, que tiene que ver con médicos que entre el año 2015 y se recibieron en el año 2018, en sus especialidades, se les permite hacer un convenio para ir a trabajar a lugares que eligen del territorio con, obviamente, toda una asistencia del Ministerio de Salud. Esos cupos jerarquizados de los cuales han llegado al nodo, nosotros como autoridad del nodo miramos las necesidades de la región, sobre todo en algunas especialidades, y decidimos a qué lugares los enviamos. Por lo tanto, acá a Firmat hemos decidido enviar dos cupos, uno de una médica clínica y uno de una médica pediatra. Esos cupos, obviamente, la idea de esos cupos, sobre todo, es fortalecer la atención primaria en salud, o sea, trabajar con los primeros niveles. Así que nosotros tenemos hoy en Firmat dos cupos, uno de una pediatra, que hemos decidido asignarlo completamente al centro de salud del barrio Fredrickson, porque entendíamos que era una especialidad que, si bien ya existe en el barrio, debíamos fortalecerla en ese lugar. Y el otro cupo, que es de una médica clínica, va a estar trabajando algunas horas en el hospital de Firmat y también va a tener horas de asignación al centro de salud Fredrickson.